Inacectable, la familia de Tecillo confirmó amenazas de su muerte por perder el penal ante Chile. A el lateral de la Selección Colombia le han llovido decenas de críticas y todo tipo de mensajes en su contra. Un internauta incluso le deseó la muerte a Andrés Escobar. Recordemos que Andrés Escobar fue un futbolista de la Selección Colombia que fue asesinado en la ciudad de Medellín por meter un autogol en propia puerta en el propio Mundial. Autogol que por cierto eliminó a Colombia del Mundial. William Tecillo no le ha pasado nada bien desde que erró el quinto penal ante Chile en los cuartos de final de la Copa América 2019 que marcó la eliminación de Colombia en el certamen continental. Desde entonces el lateral del combinado cafetero y el león de médico ha sido víctima de duras críticas y amenazas de su muerte por parte de algunos destactados que no entienden cosas del fútbol. Ante las amenazas que han puesto sobre nosotros, solo oramos, hay que pensar que eso es solo fútbol y se puede perder o ganar. Dijo el padre Tecillo con charla en Caracol Radio. Aseguró además que su hijo fue el único que tuvo el valor de cobrar. Y aunque poco lo tenían en cuenta el cobrador, demostró ser más que los demás efectivos en los entrenamientos. Nadie más se atrevió a cobrar el penal. Él pasó al frente para tirar el penal. Yo estaba convencido que mi hijo iba a marcar, señaló el papá de Tecillo. De igual manera la esposa de William, Daniela Mejía, también reveló amenazas en contra del jugador y su familia. Incluso compartió un mensaje que les dejó a sus redes sociales en el que internauta le deseaba la misma muerte que Andrés Escobar, quien fue asesinado al regresar a Colombia tras anotar un gol en propia puerta en el Mundial de USA 94. James habría viajado a Italia para definir su futuro. La suerte del colombiano se definirá en una reunión con los directivos de la escuadra Azzurri y su agente. La Copa América ya es cosa del pasado y James Rodríguez se concentra en definir su futuro, que cada vez se acerca más a Carlo Ancelotti y su proyecto en el Napoli para la temporada 2019-2020. Y es que el crack cafetero ya estaría en Italia ultimando detalles con el Napoli para cerrar su fichaje, según reveló el diario Matino. El diario toscano asegura que James llegó este lunes en la mañana a la isla de Capri, donde se reunirá con Aurelio de Laurenti, presidente del club, Cristiano Giuntoli, Andrea Ciabelli y su representante, Jorge Méndez. Si todo sale bien, su fichaje podría confirmarse el martes, destacó el medio. Los próximos días serán definitivos para todas las partes involucradas en procura de resolver una de las novelas que más atención despierta en el mercado de verano europeo. Napoli sería el quinto equipo europeo en la carrera de James Rodríguez, quien ya vistió con éxito los colores del Porto, Mónaco, Real Madrid y Bayern Múnich. René Higuita pagará su apuesta, te contamos cuándo y dónde a continuación. El loco prometió cambiar su mítico look si la tricolor no se coronaba en la Copa América. Luego de varios días de especulaciones y burlas en las redes sociales, por fin, se confirmó que René Higuita sí pagará su apuesta tras la eliminación de Colombia en los cuartos de final de la Copa América. El gerente de comunicaciones de Atlético Nacional, Juan Fernando Ortiz, ratificó que el loco se cortará el pelo el próximo sábado 10 de julio en el marco del amistoso con Lanús de Argentina, partido en el que el verde presentará sus refuerzos para el segundo semestre. Uno de los patrocinadores del equipo, Wplay.co, adquirió los derechos de este amistoso e incluyó en el programa el corte de pelo de René, quien había apostado que, si la selección Colombia no ganaba la Copa América, se cortaba su extensa cabellera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!